Mayohma Brogas Un aplauso para ellos. Mayohma Brogas Invitamos a Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música para hacer entrega a esta agrupación del Premio Internacional Cubanismo 2023 Buenas noches, muchísimas gracias por estar en esta oportunidad en la segunda edición del Festival Cuba Vamos Vivos Un placer para nosotros podernos recibir en este escenario de Teatro Nacional de Cuba en la Sala Cubanubias Efectivamente haremos entrega en esta oportunidad del Premio Internacional Cubanismo 2023 a esta agrupación colombiana que no nos pudo acompañar en mayo como habitualmente celebramos nuestro jugadismo Sin embargo, ha tenido a bien vernos acompañar en esta oportunidad aquí en Cuba en este mes de noviembre Así que reciban con mucho cariño y con mucho honor también para nosotros la agrupación Mayohma Brogas El Premio Internacional Cubanismo 2022 ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.